En el poder de la palabra comparto el versículo 10 del capítulo 14 del libro de Oseas de la Santa Biblia. Si alguien es sabio, que comprenda estas palabras, y si es inteligente, que las entienda, pues los caminos del Señor son derechos, y por ellos caminan los buenos. Mientras que los malos en ellos tropiezan. Qué bien descriptiva está este versículo, tan simple pero tan contundente. Los caminos del Señor siempre son derechos, no están torcidos, no se doblan. Y por ahí caminan las personas con una actitud buena, positiva, coherente. Y esas personas malas, cuando caminan por ahí, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, tropiezan. Sigamos los caminos del Señor, escuchemos su palabra, y sobre todo, poned atención a cumplirla. Cuando estamos en la iglesia, cuando escuchamos el poder de la palabra, o cuando tenemos una reflexión ante la belleza de la naturaleza. Que sea siempre, inclusive en las dificultades, inclusive en los placeres, siempre caminemos de la mano del Señor. Feliz resto del día.